Bueno, bueno señores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al mundo de las monedas y en el día de hoy vamos a estar mirando el gráfico del oro para a ver si llegamos a una conclusión de si va a subir, va a bajar si tenéis que comprar, si tenéis que vender, así que quédate a ver el vídeo Esto no son recomendaciones de inversión en ningún caso, esto es como veo yo el mercado Bueno, pues aquí tenemos el gráfico del oro y lo primero que hay que hacer a la hora de analizar cualquier gráfico es irse al time frame más alto, ¿eso qué quiere decir? Irse a las barritas más altas cada barrita aquí es un mes, este es el gráfico mensual del oro va desde el año 1999 hasta ahora en el 2020 así a simple vista parece claro que la tendencia del oro desde que tenemos datos en 1999 aquí en este gráfico es o ha sido alcista claramente, pero no sabemos lo que va a poder pasar si ahora mismo está en máximo, si se va a dar la vuelta o qué va a pasar entonces para analizarlo tenemos que colocar adecuadamente las resistencias y los soportes por eso vamos a marcar las resistencias de los máximos que ha hecho el oro en el pasado este es un máximo, después otro máximo podría ser este que es donde ha hecho estas sombras de aquí, vamos a ampliar un poco más ahí lo colocamos ahí, ese ahí y después damos menos zoom otro soporte, otra resistencia podemos marcar esta que es donde ha rebotado el precio en este pulvaco retroceso que ha hecho aquí en el 2011 bueno, en el gráfico mensual vemos que el precio está llegando o está ahora mismo en una resistencia por lo que es bastante probable que pueda darse un pequeño retroceso ahora mismo el precio está en 1.809 dólares y lo que os decía está justo justo tocando esta antigua resistencia incluso puede ser que la haya sobrepasado en caso de que la sobrepase en la vela mensual es decir, al acabar este mes de julio si esta vela ha quedado por encima de esta resistencia es muy probable que el precio llegue a tocar la siguiente resistencia que está en los 1.920 1.900 aproximadamente si eso pasa volvemos a la siguiente cuestión que es que ahora el precio romperá esa resistencia o rebotará eso no se puede saber no somos adivinos pero en el caso de que toque la resistencia y se dé la vuelta lo más probable es que llegue hasta este precio que os voy a marcar ahora para los que sepáis algo de inversión o de bolsa trading, forex y tal el precio se suele mover siempre conforme al abanico o los niveles de Fibonacci entonces ahora mismo el precio está aquí si el precio llegase hasta los 1.900 lo más probable es que retroceda un 50% que si os fijáis ese 50% de retroceso coincide con la resistencia que ahora sería un soporte ya sabéis las resistencias se transforman en soportes pues el 50% coincide con la antigua resistencia con lo que un probable zona para volver a comprar una vez que el precio haya llegado aquí y caiga es alrededor de los 1.500-1.550 dólares este es el precio objetivo que yo tengo en mente de aquí a unos meses para poder entrar aquí y comprar monedas o comprar onzas de oro o bueno onzas o medias onzas o cuartos de onza cada uno en la medida que pueda este sería el precio que yo estoy buscando en el caso de que no esto de de la crisis del coronavirus y tal siga adelante o se agrave la situación y la gente o más gente busque refugio en el oro y rompa la antigua resistencia que está dentro a los 1.900 incluso 2.000 porque ya sabéis que los números redondos son resistencias psicológicas pues se rompe ese ese precio los 1.900 2.000 es muy probable que el precio siga subiendo hasta el siguiente escalón de Fibonacci que es el 161.8 pero por la parte de arriba que si aquí no os lo voy a poder pintar porque al ser el gráfico tan grande no llega no llega a verse hacia arriba pero sería el 168 de 1.900 son los 3.000 dólares o sea en el caso de que el precio rompa los los 1.900 2.000 dólares es muy probable que llegue a los 3.000 vamos a borrar el el este ahí lo tenemos porque mirad si os fijáis antiguamente esta regla siempre os se suele cumplir en la otra crisis del 2008 aquí tenemos el abanico de Fibonacci sube hasta el precio este en 1920 y el 50% de ese retroceso es donde donde paró el precio el precio paró más o menos aquí en los 1.100 1.100 y de ahí siguió subiendo en este caso si el precio se para aquí en los 1.900 2.000 lo más probable es que retroceda un 50% si retrocede más del 50% es muy muy probable que se dé la vuelta completamente pero en el caso del oro eso lo veo prácticamente imposible lo más probable es que vuelva a rozar los 1.500 o en su defecto la línea del 61 61 61.8 que estos son los 1.450 más bajo de ahí no creo que caiga el retroceso y después seguiría subiendo sería lo más lógico y lo más probable bueno pues como os comentaba antes el precio en el año 1999 hasta el 2008 fue ascendente después el retroceso como veis fue a parar al 50% de Fibonacci y ahora sigue subiendo otra cosa importante que tenéis que tener en cuenta es que siempre los rallies ascendentes van acompañados de un aumento del volumen de las de las transacciones si ese 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 aumento no va acompañado de un aumento de volumen algo algo falla por ahí como veis en este caso también hay un aumento de volumen y después tenemos aquí otro indicador que no sé si lo veréis bien que es el MACD que en el momento en el que se cruza la línea la línea media del MACD con las barritas del MACD es una señal también que se complementa con el resto de señales estas señales por sí solas no valen nada tienes que complementarlas con más señales entonces lo que os decía que cuando aquí veis que se cruza la línea de puntitos con las barras en este punto más o menos es una señal de que cambia la tendencia y justo en este caso sucedió así entonces aquí todavía las líneas van paralelas con lo que yo espero que que no se dé la vuelta todavía tan pronto sino que se dé la vuelta más adelante en torno a los 1.900 2.000 dólares la onza vamos a a bajar un poco en un gráfico más pequeño a ver que tal que tal está vamos a borrar a ver vamos a borrar esto para que no nos moleste ahora vale pues nos ponemos al gráfico semanal cada vela es una semana también es muy alcista el gráfico aquí no hay nada que decir y si bajamos un más al gráfico diario en el gráfico diario el aspecto de este gráfico también es bastante alcista como veis tenemos aquí las dos medias móviles de 200 y de 100 que también son paralelas no se cruzan si se cruzasen sería también otra señal más de que de que podría darse la vuelta pero en este caso no sucede así con lo cual todo hace indicar que a corto plazo mediano plazo y largo plazo es decir en las gráficas más amplias la mensual todo hace indicar de que el precio del oro va a seguir subiendo en el mediano corto plazo que que consecuencias tiene esto que espero yo que pase pues lo que yo espero que pase es que si ahora cuando cierre esta vela la de julio vamos a darle más zoom esta vela de aquí que es la de julio si cierra por encima como está ahora o más alta es muy probable de que el precio se tire a los 2000 dólares si lo que queda de julio esta vela cambia baja 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 se vuelve roja y acaba por debajo de esta vela verde por aquí debajo si esta vela se vuelve roja y acaba por aquí debajo es síntoma de que hay que esperar todavía porque puede darse la vuelta la siguiente vela tendría que ser la confirmación si también es roja y acaba por debajo de esta sombra de esta vela larga se acaba por aquí lo más probable es que baje aún más puede bajar podría bajar o a este nivel o a este nivel es decir a los 1638 o a los 1541 en el caso de que no sea así que esta vela siga siendo verde pues sería a los 2000 dólares y si en los 2000 dólares hace esto mismo que os estaba contando se da la vuelta me lo ha cargado el gráfico bueno no pasa nada si llega a los 2000 dólares y se da la vuelta lo que puede pasar o lo más probable que pase es que le cueste atravesarlos porque este ha sido los máximos que tiene aquí en la gráfica entonces le costaría atravesarlos posible que haya un pulva con un retroceso que puede llegar en torno a los 1500 1600 y pico por aquí yo diría que a los 1500 podría bajar en el caso de que no sea una subida muy fuerte y lo rompa con mucho volumen si lo rompe con mucho volumen lo más probable es que alcance los 3000 dólares en los próximos meses esto no son recomendaciones de inversión en ningún caso esto es como veo yo el mercado y lo que yo haré vamos yo esperaré a que el precio baje en torno a los 1500 dólares la onza para comprar oro en forma de monedas porque ya sabéis que a mi me encantan las monedas la numismática entonces yo esperaré en torno a este nivel si es en el retroceso de aquí o es en el retroceso de aquí esperaré a que se dé la vuelta para poder comprar aquí en el caso de que el precio se dispare y llegue a los 3000 pues mala suerte no me compraré las monedas en esta ocasión esperaré para bastante más adelante y poder comprármelas a un mejor precio si os gusta este tipo de vídeo si queréis que analice por ejemplo el gráfico de la plata o cualquier otro activo bitcoin o lo que sea escribidmelo en los comentarios y si os gusta pues suscribiros hombre que no os cuesta nada y sabéis que ayuda muchísimo el canal y me motiva a seguir subiendo más vídeos darle like también y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao